Y es tiempo de hablar de un beneficio que van a recibir los jóvenes de la capital porque serán invertidos más de 500 millones de pesos para beneficiar a los jóvenes de la capital entre los 14 y los 28 años. Juan David nos puede explicar qué beneficios y qué servicios va a prestar este Centro de la Juventud. Juan David, lo escuchamos. Juan David. Juan David. Juan David. Juan David. Juan David. Juan David. Juventud. Vamos a ingresar por supuesto aquí, y alcalde, venga le permito un segundito, y vamos a hablar pues por supuesto con cada uno de ellos con los mismos jóvenes que han estudiado todo lo que tiene que ver con la música. Bienvenido a Arriba Bogotá, con temor a los televidentes. Oiga desde hace cuánto, por ejemplo, estamos aquí entrenando guitarra ya la sabemos manejar, ¿vieron o no? Sí, claro, pues llevamos acá en la Casa de Juventud Tamagua, hace como cinco o seis años más o menos pues practicando este hermoso arte de la música y pues ahorita enfocados en salir adelante, en ser las próximas estrellas del barrio del próximo Fade, del próximo atún. Ah bueno, muéstrase algo ahí, por ejemplo, para que nuestros televidentes lo vayan viendo, sí, ahí en la guitarra, por ejemplo, ¿qué toca exactamente? ¿Qué género? Pues toca un poquito de trap, lo mezclo con punk rock, a veces algo reggaetón y varias cosas, tratar de mezclar todo lo pop que está sonando ahorita Exacto. Sí, y es que son varios los jóvenes los cuales han participado, por ejemplo, su merced, ¿qué es lo que toca su merced? ¿Qué es lo que canta? ¿Canta o toca instrumentos o qué hace? Yo canto, canto, producimos todo eso, hacemos música, lo que es aquí en el ambiente, venimos tocamos, nos estresamos también un rato, haciendo música. Oiga, y eso es lo importante para cada uno de ellos, que digamos se desestresan, y yo quiero mostrarles a ustedes, mire, toda la nueva dotación que ha llegado para cada uno de los jóvenes a este sitio, a la localidad de San Cristóbal, son guitarras, son micrófonos, son bongóes, mejor dicho, hay de todo, baterías, varios instrumentos alcalde, contémosle también a los televidentes, entonces, ¿cómo digamos los chicos que viven aquí en San Cristóbal pueden venir hasta este punto, pueden decir yo me quiero inscribir y más? Pues bueno, nuestra Casa de la Juventud está habilitada desde las 6 de la mañana hasta las 6 y 30 de la noche un servicio completamente gratuito que lo encuentran aquí en esta casa precisamente, y es la oportunidad para que no solamente practiquen deporte, hagan arte, sino también contamos con el estudio de grabación más moderno, gratuito de la ciudad esto todo al servicio de nuestros jóvenes, porque en San Cristóbal creemos en el talento de ellos Oiga, y efectivamente creen en el talento y no solamente es el tema de la música sino que también realizan diferentes actividades más, por ejemplo, todo lo que ustedes están viendo en esta otra parte que son todo lo que tiene que ver con el arte a través de las uñas los peinados, maquillaje y muchísimo más los dejo a esta hora de la mañana con una pequeña melodía de la guitarra de uno de los jóvenes participantes Escuchemos ¡Gracias! 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 Gracias.